Francisco de Miranda, capítulo 1 Lo que tengo aquí es un guión que hice en el año 2006 en un concurso que convocó el gobierno nacional de Venezuela para hacer una película sobre la vida de Miranda Yo hice este guión para una película de aproximadamente dos horas que contiene la vida de Francisco de Miranda No ganó, no ganó el concurso, creo que inclusive lo declararon desierto o sea, no ganó ninguna persona Al final se hizo una película, no recuerdo quién fue el guionista Pero bueno, quedó esto por aquí, ¿verdad? Sobre la vida de este gran hombre, Francisco de Miranda Pero, ¿quién fue Francisco de Miranda? Me han pedido en muchas oportunidades tanto por aquí como en otras plataformas donde también hago este tipo de contenidos me han pedido que haga una biografía de Miranda Vamos a comenzar diciendo que Miranda nació en 1750 en pleno siglo de Ilustración, en Caracas el 28 de marzo de 1750 Su familia era de origen canario, ¿verdad? su papá, su mamá y ellos tenían en Caracas una panadería un oficio considerado vil en ese momento Recuerda que en estas sociedades estamentarias por lo menos las que había en Venezuela en la época colonial había oficios que se consideraban viles, oficios que no se consideraban nobles por lo que muchos cargos estaban vetados era imposible que estas personas llegaran a ejercerlos por simplemente ser de la condición que eran en este caso canarios y aparte de eso de canarios, originarios de las Islas Canarias también tenían una panadería un oficio considerado vil en este ambiente, ¿verdad? se crió Miranda Caracas era una ciudad donde había muchos conventos y templos católicos una ciudad llena de mucha religiosidad y muchas supersticiones y Miranda era un hombre adelantado a su tiempo y lo fue desde su juventud su padre llegaría un día a su casa y le dijo Miranda tenía unos 18, 19 años y el padre le debe haber dicho algo así como que hijo, no me aceptaron como en el ejército de su majestad el rey no me aceptaron porque vendemos pan somos panaderos y no me aceptaron en el ejército por eso obviamente que Miranda imagínese usted que pudo haber pensado y aparte de eso él también diría bueno, a mí también me van a hacer lo mismo cuando yo quiera ingresar al ejército Miranda entonces también ha ocupado un poco por su padre que siempre los padres quieren lo mejor para sus hijos aunque tengan que dejarlos ir Miranda se vio la necesidad de irse de Venezuela con apenas 20 años ahí va a cumplir 21 o sea, se fue a finales de enero de 1771 se fue para España con un dinero que habían ahorrado ¿verdad? que tenían y con ese dinero cuando él llegó a Madrid bueno, primero pasó primero el barco llegó a Puerto Rico y después llegó a Cádiz que era donde generalmente llegaban todos los barcos que iban de América y después de ahí pasó a Madrid con ese dinero Miranda compró el título de capitán la corona española en esos tiempos estaba muy no tanto que estaba en la bancarrota pero siempre las coronas necesitaban dinero y vendían, muchas veces vendían estos rangos militares también vendían títulos nobiliarios o sea, vendían que si el título de marqués o cosas así Miranda en España como capitán de un regimiento a él lo destacan para Melilla en el norte de África una ciudad española estaba sitiada por los moros por los árabes y Miranda se destaca mucho en la defensa de esta ciudad se destaca mucho allí e incluso empieza a levantar envidias bueno, como siempre como digo Leonardo da Vinci antes perder el cuerpo a la sombra que la virtud la envidia imagínense ustedes o sea, generalmente estamos en un mundo así donde la gente mucha gente parece que no soporta ver la virtud o ver las capacidades o la inteligencia en otras personas seguramente fue en ese tiempo donde Miranda quizás empezó a coquetear con la mazonería en Cádiz específicamente no sabemos si se hizo mazón fue allí en Cádiz o después en Estados Unidos o mucho más adelante pero ya Miranda en ese tiempo no solamente había empezado a coquetear con la mazonería estamos hablando del año 1775 1776 o sea, por esos años la década de los 70 del siglo XVIII pero Miranda sí que tenía unos libros prohibidos porque la corona había prohibido libros de Rousseau libros de Montesquieu de Voltaire todos esos libros del enciclopedismo francés de la Ilustración que hablaban de igualdad de libertad de equidad de la soberanía reside en el pueblo todas esas cosas Miranda empezó a poseer libros de eso y eso estaba prohibido y bueno seguramente les encontraron esos libros sus superiores lo destacan a Estados Unidos en ese momento estaba la lucha de independencia de los Estados Unidos de América y España apoyaba a Estados Unidos bueno por la rivalidad que siempre ha tenido España con Gran Bretaña con Inglaterra entonces España estaba apoyando a los Estados Unidos y mandó hombres soldados y armas y municiones provisión y víveres para la independencia de los Estados Unidos bueno no sirve imaginar España que qué sé yo 120 años después los Estados Unidos iban a arrebatarle Cuba y Puerto Rico en la guerra hispanoamericana ese otro tema más adelante bueno Miranda llega a La Habana llega como capital del regimiento de Aragón también lo nombran y adicante el general Juan Manuel Cajigal que está en La Habana y de allí bueno ellos combaten en la independencia de Estados Unidos específicamente hacia la zona de Pensacola y todo eso Miranda participa en algunas acciones militares por allí después que se logra la independencia de Estados Unidos Miranda pasa a La Habana está un tiempo en La Habana la aprovecha para viajar un poco por las islas cercanas a La Habana a Miranda le gustaba mucho viajar conocer saber y se entera allí estando allí lo abordan viene una comisión desde España a decirle que tiene que regresar a España porque le empezaron un juicio por los libros que él tenía lo consideraban un peligro o sea que hace este hombre que está en el ejército español y tiene estos libros de estos franceses entonces le dice que tiene que regresar a España bueno entonces Miranda viendo esto se imagina pues que llegando a Madrid lo van a meter preso lo mínimo que van a hacer entonces Miranda ya está un poco cansado de tanta intriga y tantas cosas y él prefiere irse a los Estados Unidos él le mandó una carta al rey de España en La Habana le escribe una carta se la deja con el general Juan Manuel Cajigal inclusive el general Juan Manuel Cajigal a escondida lo ayudó lo ayudó en el sentido que creo que Juan Manuel Cajigal le dio cartas de recomendación para los amigos de Cajigal en Estados Unidos en Nueva York y en Filadelfia en ese momento la ciudad de Washington no existía estamos hablando de 1783 Miranda deserta del ejército español el sí a finales de mayo de 1783 él se va a Estados Unidos el primero de junio de ese año pues faltaban dos meses para que naciera el libertador en Caracas en 1783 cuando Miranda llega a los Estados Unidos ya Estados Unidos tenía siete años que había declarado su independencia y bueno Miranda queda asombrado un poco de las libertades que allí se viven y de la forma como Estados Unidos está aplicando la democracia recuerden de todos modos que Estados Unidos en ese momento era nada más la franja que está hacia el Atlántico es decir las 13 colonias donde está Washington Nueva York Filadelfia toda esa zona todo lo demás de Estados Unidos hacia el centro y hacia el oeste eso estaba en posesión de los habitantes originarios de esas tierras Miranda allí en Estados Unidos conoce a Jefferson a Tomás que fue presidente de Estados Unidos conoce a Washington conoce a Lafayette un general francés que luchó por la independencia de Estados Unidos a muchos de estos grandes hombres de los Estados Unidos que fueron presidente o diputado o secretario del Tesoro él se relaciona con toda esta élite de allá de los Estados Unidos y seguramente si ya no era mazón seguramente fue allí donde lo iniciaron en la mazonería y dice que fue Tomás Jefferson uno que fue presidente de Estados Unidos quien lo inicia que fue su padrino en la mazonería Miranda recorre varias ciudades de los Estados Unidos describe los paisajes describe cómo vive la gente hace muchas anotaciones en su diario a finales de 1784 él decide entonces irse a Europa él se va acompañado del que va a ser embajador de Estados Unidos de Inglaterra se va con este señor llegan a Londres a finales de enero de 1785 y después de allí pasa a Holanda y comienza un periplo por toda Europa pero todo esto lo vemos en la segunda parte de esta gran historia del precursor Francisco de Miranda el generalísimo un hombre que luchó entre revoluciones suscríbete a la antigüedad